Señoras y señores, seguimos presentando gente en este escenario que hoy inauguramos en nuestra nueva escenografía. Llegan desde Correa, provincia de Santa Fe, la revuelta, Música de Aires. ¡Ya! Llegan desde Correa, provincia de Santa Fe, la revuelta, Música de Aires. Llegan desde Correa, provincia de Santa Fe, la revuelta, Música de Aires. Corazón, por un te quiero, por un te amo de tu voz. Vuelve, sin ti mi vida ya no es vida, quisiera hallar esta salida, la que me aleje del dolor. Vuelve, devuélveme el amor. Y en la distancia te acaricio, te quisiera abrazar. Siento el frío de tu olvido, siento en mí la soledad. Vuelve, devuelveme el amor. Vuelve, mi boca muere por tus besos, mi corazón por un te quiero, por un te amo de tu voz. Vuelve, sin ti mi vida ya no es vida Quisiera ya en esa salida, la que me aleje del dolor Vuelve, devuélveme el amor Mi amor, mi amor Ahí estábamos con los chicos de Correa que no se van, se quedan conmigo Hasta el final del programa, se llaman la revuelta Y hacen música, así, muéstramelo Porque lamentas tu suerte Y te quedas en el pozo Para llegar a la orilla Hay que remar otro poco Te pone a prueba la vida Para saber si la quieres La vida es tuya y recuerda Es solo una y no vuelve Si ya no ves la salida Si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida Conta que el sol siempre sale Nada de tristezas va a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristezas va a gozar Que la vida es buena, ya verás No escuches a los que dicen Que el mundo se arregle solo No dejes todo al destino No dejes todo al destino Que hay que ayudar con el hombro Si ya no ves la salida Si el golpe ha sido muy grande Nada de tristezas va a gozar Apuesta todo a la vida Conta que el sol siempre sale Nada de tristezas va a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristezas va a gozar Que la vida es buena, ya verás No bajes nunca los brazos Y lucha con dignidad Que lo que cuesta trabajo Te hace feliz de verdad Nada de tristezas va a gozar Nada, nada de tristezas No te quiero ver gozar Que la vida es bella y buena Te pone a prueba, nada más No bajes nunca los brazos Siente el calor que te brinda Mi abrazo Y con el sol de mi pregón Voy a endulzar tu corazón Nada de tristezas Apuesta siempre a la vida Vas a encontrar la salida Nada de tristezas va a gozar Cuando alegría el me canto Yo voy a endulzar tu corazón No te preocupes Y sigue remando, remando, remando No te preocupes Otro Ahora